Hola y bienvenidos a un nuevo video en este canal y estaba viendo uno de mis viejos videos y recordé que les había prometido un video sobre el origen de las tejas que como sabrán las tejas es un elemento fundamental en nuestra cultura latina por ejemplo como somos latinoamericanos nos podemos dar cuenta que es muy normal que nuestra arquitectura tenga teja de barro esta teja se suele llamar como la teja de canal o la teja árabe aunque este nombre de teja árabe no es del todo cierto así que en este video vamos a ver el origen de las tejas al menos en la cultura occidental de donde viene nuestra cultura y de donde viene el hecho de que usemos las tejas en nuestros tejados las tejas originaron por primera vez en la cultura fenicia aproximadamente en el segundo milenio antes de cristo los restos más antiguos del uso de las tejas de canal son en la cultura ugarita que se ubica entre el norte de Siria y el norte de Líbano ocurriendo a finales del tercer milenio antes de cristo entre las costas del monte Líbano y la cordillera costera de Siria esa técnica seguiría expandiendo hacia el resto de Líbano y Palestina en donde podemos ver que hasta en la actualidad siguen implementando la teja la ciudad más antigua en donde se usó la teja que aún sigue de pie es la ciudad de Biblos luego la teja empezaría a llegar a regiones de la actual Turquía que son los pueblos anatólicos y a Grecia sobre todo en la cultura cretense los restos más antiguos en Grecia datan del periodo heliádico en el 1700 antes de cristo en las ruinas de la ciudad de Lerna antes de que la teja llegara a estos lugares sus techos solían ser planos como podemos verlo en las ciudades hititas en las ciudades lubitas en las ciudades lisias en las ciudades lidias en Troya al igual que en las culturas misénicas y minoicas con el tiempo se expandiría por todo el marejeo implementando la teja en la Grecia clásica es a partir de la Grecia clásica en donde la teja se empieza a expandir hacia el sur de Italia y a la isla de Malta en las culturas sicilianas con las influencias griegas de las colonias los griegos empezarían a desarrollar unas plataformas divididas de barro sobre los techos llamado las tegulas que solían ser unas tejas planas lisas que cubrían todo el techo mientras que los imbrex eran las tejas semicilíndricas colocadas entre las articulaciones de las tegulas y sobresalidas en las nervaduras de los techos y también como decoración solían usar las antefijas y las palmetas los frigios también empezarían a implementar la teja expandiéndola por todo el mar negro también la teja de canal empezaría a llegar a lugares como Chipre aunque se cree que en Chipre llegó desde los fenicios también la cultura etrusca empezaría a absorber los elementos arquitectónicos de los griegos por ende la cultura romana en esta época de fases muy primitivas empezaría a usarla y la cultura romana sentiría un fanatismo enorme por la teja por lo que la implementaría en todo tipo de edificios muy a diferencia de los edificios de esta época de Grecia, Líbano, Siria en donde se solía usar la teja pero no era tan común o no era tan exagerado antes de las tejas de barro en Europa se solían usar tejas de pizarra metamórfica que hasta en la actualidad algunos pueblos siguen conservándolo los romanos empezarían a mejorar las técnicas griegas creando una nueva técnica llamado el de monjes y monjas las capas inferiores son las monjas mientras que las superiores cubiertas por morteros serían los monjes en donde las techumbres ya se podían diseñar a cuatro aguas aquí es ya cuando la teja se empieza a expandir por todo el Mediterráneo Occidental llegando a España, Marruecos, Argelia, Túnez y completamente al sur de Francia ya con la caída de Roma la teja se heredaría por todos estos pueblos tomándolas como su identidad y transformándola en los próximos edificios que sería muy común en el diseño románico en las partes más orientales en donde llegaría la teja de canal de origen del Medio Oriente sería en el norte de Persia en la cultura del Tabaristán como el Gilán, el Mazandarán y la región de Gorgán que es el punto más oriental en donde la teja de barro occidental llegó también las culturas de Georgia y Armenia comenzarían a implementar la teja en el siglo I después de Cristo los romanos comenzarían a reemplazar las técnicas antecesoras de los pueblos de Grecia, Palestina y Siria optando por el uso de las tejas romanas que hasta la actualidad siguen usándose también durante el Imperio Romano la teja llegó a lugares lejanos como en Inglaterra en donde no solían usar las tejas de barro sino que usaban tejas de pizarra metamórfica al igual que el resto de los pueblos celtas el uso ya avanzado de la teja se completaría a partir del Imperio Bizantino con técnicas más avanzadas que se empezarían a expandir por toda Anatolia y también por los Balcanes es a partir del siglo X en donde los pueblos germánicos del norte de Alemania empezarían a adoptar la teja de barro con influencias italianas, españolas y francesas y con la orden teutónica de Alemania se empezaría el proceso de germanización del Báltico por lo que se expandiría la teja de barro a más lugares como en Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia en Italia empezaría una gran variedad de técnicas diferentes de crear la teja es por ello que podemos encontrar una gran variedad de tonalidades dependiendo la región aquí es en donde las culturas bereberes empezarían a incorporar la teja incluso empezarían a esmaltarla de colores verdosos y turquesas a excepción de los pueblos cabilios del noreste de Argelia y los pueblos yevala del norte de Marruecos como en la ciudad de Chepchauen en donde mantendrían el estilo de teja sin esmalte es a partir del siglo XIV en donde los alemanes generarían una nueva variante llamado la cola de castor que se expandiría por todos los países germánicos hasta Inglaterra con la arquitectura Tudor en donde en el siglo XVII surgiría otra variante llamado los pantiles que se empezarían a usar en Inglaterra y Escocia conservando los diseños de tegula que es la teja plana pero eliminando el imbrex esta teja era más óptima para lugares fríos en donde suele nevar y llover con la expansión de los bizantinos las tejas llegarían hasta Crimea en donde posteriormente para el siglo XVI los tártaros la adoptarían como su cultura también en Anatolia durante el imperio otomano se continuarían las tejas en el siglo XV se empezaría a usar una nueva variante de las tejas que es una teja esmaltada vidriada que proviene de la región borgoñesa de Francia que se expandiría a Bélgica, a Holanda, a Suiza, a Austria, a Croacia, a Hungría y Alemania mientras que en España y en el sur de Francia la teja sería 100% de barro de arcilla por eso tiene esa tonalidad con unos tonos muy anaranjados claros y a partir de la colonización de América y la gran migración de personas de orígenes latinos que empezarían a llegar a esta región empezaría a usarse la teja no porque el imperio español fuera superior a los indígenas y se implementara y se impusiera una cultura la verdad es que no fue así la verdad es que empezaron a llegar migraciones masivas de españoles y portugueses a América en donde descienden todos ustedes porque es un mito enorme de que aquí hubo un super mestizaje y que todos los mexicanos, colombianos, argentinos, peruanos somos mestizos la verdad es que no incluso yo me he hecho pruebas de ADN y no tengo ADN indígena algo que no tiene nada de malo tenerlo o no tenerlo simplemente pues no es mi cultura y es por ello que se empezó a implementar la teja y elementos tradicionales latinos a la arquitectura local mientras que existirían arquitecturas mestizas también empezaría a haber arquitecturas 100% latinas de la cual descienden todas las arquitecturas tradicionales de Latinoamérica porque eso significa Latinoamérica latinos nacidos en América cultura latina que proviene de Italia, de España y de Portugal implementada en América los latinoamericanos son europeos por supuesto que si, eso significa ser latino latino es que vienes del sur de Europa cielos, que macizo y así es como llegó la teja de canal a América y representa la cultura de los latinos la cultura latinoamericana y también el legado latino en Estados Unidos sigue usando la teja porque es la cultura latina la teja no solamente es un elemento estructural no solamente es un elemento estético no solamente es un elemento para diluir la lluvia y que no se pudra el techo la teja es un elemento étnico que representa que es ser latino y no me importa lo que cualquier arquitecto pedorro diga sobre que no hay que usar la teja avanzamos en la tecnología si, pues si tu quieres gastar en impermeabilizantes estúpidamente, pues no uses la teja la teja es para lugares lluviosos pero carajo, toda Latinoamérica llueve en España llueve la cultura latina llueve así que esto es nuestra cultura nuestro orgullo y actualmente se sigue usando la teja en lugares como Grecia los Balcanes el norte de África Líbano, Palestina, Siria en el norte de Irán Armenia, Georgia Croacia la costa de Croacia es culturalmente latina porque son descendientes de los Dálmatas que es una cultura similar a la veneciana son itálicos al igual que también en el sur de Francia y las Islas del Mediterráneo que esto es básicamente la cultura latina la cultura mediterránea y eso es la teja dime que estás orgulloso, Shifu ¡Dímelo! ¡Dímelo! ha sido el video de hoy espero que te haya gustado dale like, suscríbete, comparte y... adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!